Hola que tal amigos, en esta oportunidad pues hablar un poco de la derrota del Deportivo Independiente Medellín en calidad de visitante en Neiva, ante el Huila un compromiso que terminó dos goles a uno como vencedor el equipo huilense importante para tener en cuenta, hombre, es la tercera fecha el Medellín todavía sigue ajustando algunas de sus líneas se demostró hoy en el caso de Jorge Arias, donde se probó como inicialista y bueno, realmente no se le da ni como lateral ni como central pero ya tendrá su belía que determinar en qué posición puede rendir mejor este jugador y por supuesto también darle un poco de ánimo porque la parte psicológica del jugador cuenta en este tipo de situaciones donde precisamente no está pasando por un buen momento cuando precisamente la psiquis del jugador empieza a jugar en contra y más con un sector de la hinchada que no tiene comentarios a su favor lo otro, hombre, el tema del clima, el tema de la temperatura en Neiva pesó bastante y algunos jugadores lo notaron y algunos jugadores se evidenció claro, la temperatura es para ambos equipos pero sin lugar a dudas el equipo local está acondicionado y está acostumbrado a jugar bajo unas temperaturas de estas y más cuando en el territorio nacional hay alrededor de 500 municipios en alerta por el calor se viene Eusecalas, ya hay que pasar página se tienen 6 puntos de 9 posibles y este Deportivo Independiente de Medellín está para grandes cosas en este primer semestre del 2017 un abrazo